Hola que tal, bienvenidos a K-Club, mi nombre es Diego, para el día de hoy tenemos una video reacción sumamente especial, vamos a estar reaccionando Alejandra y yo al nuevo comeback de Bibis, Maniac, así que antes de empezar los invito para que se suscriban al canal, le den like al video y sin más prisa vamonos a la reacción. Y vayas es NG, se ven parecidos a ti. Demasiado lindas se ven, me encanta ese fondo, que se ven como las estrellas al fondo, es que me parece, si, están en la calle y se ven las estrellas al fondo, que lindo. ¡Oh! Simpi se ve demasiado linda con el suelo rubio, demasiado linda. Simpi rubia, que bruta, que guapa. El coro está súper pegajoso. Este escenario donde están en el carro con las flores está precioso. Maniac, 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 Maniac. And I'm okay with it, can't with it, can't with it, can't with it. No, 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 no. It's Maniac, 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 Maniac. Oh, 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 oh. Proud of a letra, chate today. Oh, 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 oh. Blanca, Funa Air. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Whoack accompagna. Mama Maria millones de pescadores. I amG Isso enically impossible. Oh, oh, oh. Ever, ever. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ya, 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 ya. Oh, oh, oh. Bueno, la canción me gustó mucho Particularmente a mí me gustan las canciones un poco más movidas Pero esta la siento así como un ritmo movido No tanto, pero no sé, no sé qué explicarlo Tiene un ritmo bastante pegadizo Eso es, un ritmo muy pegadizo Me parece que el coro es muy, muy Como muy para challenge Entonces siento que van a estar haciendo muchos challenges con esta canción Me gustaron mucho los escenarios que tomaron Donde se veían como las estrellas También como les dije Y la parte donde estaban en el carro con las flores Me pareció súper lindo Ellas se veían todas lindas También me gustó mucho de la ropa que utilizaron Me gustó mucho la del final Que eran como unos vestidos Como con tul No sé, se veían demasiado lindas con esa ropa La parte también donde están así Vestidas como tipo rockstar Me parece que les pega súper bien Se ven súper lindas Aparte de que ellas Bueno, también tienen mucha parte De lo que es el canto O sea, todas cantan súper bien Tienen unos vocales súper preciosos Y también la parte del baile Que ellas siempre han sido súper coordinadas Está muy, muy bonita la canción Y muy bonito el video De verdad Espero que a ustedes también les haya gustado Pues sí, me encantó esta canción Me fascinó Es una canción muy bonita Con una letra muy bonita En el video ellas se veían perfectas Preciosas Y pues, ¿qué les voy a decir? Lo que más me gusta sinceramente Es verlas juntas Yo soy muy fan de G-Friend Y siempre lo haré Aunque ya no estén juntas Verlas a ellas tres juntas Y ver cómo han evolucionado Cómo han cambiado su estilo Pero siempre manteniendo esa fuerza Esa energía que tenía G-Friend Y pues, me encanta O sea, me encanta esta nueva etapa Las felicito mucho Porque esta canción está preciosa Súper buena Y como se lo digo en cada video Denle mucho apoyo Pues en este caso Al nuevo video de Vivis Y pues, me encantó Y bueno, esta fue nuestra reacción Al nuevo video de Vivis Maniac Esperamos que les haya gustado mucho Si fue así Recuerden darle like al video También recuerden dejarnos acá abajo En los comentarios ¿Qué les pareció? Recuerden también que pueden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando subimos un nuevo video Nos vemos en el siguiente ¡Chao!